No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Fue una carrera muy linda, es una carrera que tenía pendiente hace 7 años. Agradecida con la organización del desafío Lago Marimenuco por la invitación. Increíble, increíble lugar, el lago, una experiencia fabulosa. Hubo problemas con temas de horarios, con temas de clima, que esas sí son las reglas del juego. Sabemos que si uno se mete a aguas abiertas pueden haber cambios a último momento. Pero aún así hubo un buen tiempo, hubo una buena performance. Esto es la silva de preparación para las siguientes carreras que vienen en esta temporada. ¿Cómo viene febrero y marzo? Son febrero y marzo, va a estar bastante cargado, todos los fines de semana compitiendo. Aprovechando este fin de semana voy a estar compitiendo en la Vuelta a la Isla Corazón, en Mascardi. Una semana después el cruce del Lago Moreno. Una semana después se viene un fin de semana de dos carreras seguidas. La Vuelta a la Isla Huemul y al día siguiente los 11 kilómetros de Lousherman en Villa Langostura. Luego viene el Lago Puelo, que es un desafío en Chubut. Siguiente el cruce del Lago Gutiérrez y al final una carrera en Corrientes, que fue una invitación a último momento de 34 kilómetros. Esto todo, preparación, si bien uno imagina y por ya conociéndote vas a competir y dar al máximo, pero preparándote para lo que va a ser a mitad de año, contanos. A mitad de año tengo el circuito de ultramaratones, el circuito mundial de ultramaratones. A raíz de haber ganado la Capri Nápoles el año pasado, tuve la invitación para todo el circuito como tal. Voy a estar participando en la travesía San Juan, es en Canadá de 32 kilómetros. Luego Macedonia en Ogrit, en el Lago Ogrit, que son 25 kilómetros. Nuevamente la Capri Nápoles, de 36 kilómetros. Y esperemos que este año se pueda hacer la Santa Fe Coronda, que son 57 kilómetros acá en Argentina. Así que bueno, va a ser un año bastante movido. ¿Primera vez que vas a correr este circuito? Primera vez que voy a correr este circuito. Para esto están estas carreras. Creemos que tendría que aguantar muy bien toda esta sumatoria de kilómetros en estos dos meses. Y de ser así, nos vemos bien preparados para el circuito. ¿La cuenta de cuántos kilómetros van a ser al final de año? ¿No? Muchísimo. Muchos, muchos. Creo que va a ser el año más cargado de toda mi carrera. Pero para eso nos estamos preparando y que eso nos gustan los desafíos. ¿El entrenamiento? ¿Venís a full por estos días también? Sí, estas semanas van a ser de mantenimiento, más que nada. No nos vamos a saturar. Sabemos que son bastantes kilometrajes y de una intensidad alta. Para prepararnos que es la temporada importante en abril. Que ahí empieza el verdadero entrenamiento y la sumatoria de kilómetros.